Puesto Número 2 Nene Palo Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Saca la cámara y un par de fotos La sube a fuego y a la nene vuelve loco Me sona violín y glosh, me traje del blush Y me tira directo un car Me dice no te quiero, a ti no quiero a otro Nadie se va a hacer en la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te ven esto como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Zeta Mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta Mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Prende la conduí, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Saca la cámara y un par de fotos La sube a fuego y a la nene vuelve loco Me sona violín y glosh, me traje del blush Y me tira directo un car Me dice Zeta Mami, que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a tierrar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Zeta Mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!